Esta es parte de la sierra sur del estado de Oaxaca. Enclavada en este corazón, este bello paisaje, se encuentra la población de nombre Xanica. Una población que sufrió los embates de la administración de Luis Ruiz. Hoy tenemos el testimonio de los niños, de estos niños que estuvieron en el Zócalo Oaxaqueño aquel 14 de junio. Otra tele decidió viajar hasta acá, a 11 horas de la capital de Oaxaca, para entregarle estas vivencias, estas imágenes de estos inocentes. Una parte importante de ese 14 de junio fue, bueno, todo el fenómeno del 14 de junio fue realmente dramático. En otras edades, en otros ciudadanos ya del futuro y que hoy participan activamente también. Ahora que estamos en este municipio, que nos hemos enterado que ustedes estuvieron ahí también. Sí, estuvimos. ¿Cuál es tu nombre? Magdalena González García. ¿Qué pasó Martela en ese día? ¿Dónde estabas? ¿Cómo viste esas cosas? Estábamos en el Zócalo, ahí apoyando al Magisterio, cuando, como a las 4 de la mañana, los policías fueron a matar a los compañeros de... ¡No, no, 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 no! Y con gases lacrimógenos. La situación parece ser que va para... Mienta. Nos fueron a desalojar. Eso doyó mucho. Lo que queremos es que Ulises Ruiz Ortiz salga de su cargo de gobernador. ¿Tú dónde estabas ese día? ¿En qué parte del Zócalo estabas? Estábamos en el Palacio del Zócalo, cuando los policías con gases lacrimógenos llegaron a pegarnos. ¡Eso es el último día que vas a estar en el poder, Ulises Ruiz! Otro es más sobre las personas que se mueran. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Sí se reportan algunos policías golpeados, algunos lesionados, que ya fueron trasladados a centros hospitalarios. Esa es una situación que sigue prevaleciendo después del desalojo efectuado a las 4 y media de la mañana. Y bueno, ¿te nombre? Gerardo González García. Gerardo, ¿cuántos años tienes Gerardo? Tengo 10 años. 10 años tiene Gerardo. ¿Y en qué año vas de la escuela? Voy cuarto. Cuarto. ¿Tú estuviste también el Día de los Hechos? Sí. ¿En qué parte estabas del Zócalo? Estábamos descansando en el corredor del Palacio del Zócalo. Cuando llegan a desalojar y todos los maestros, todos corrían y tiraban gases lacrimógenos que nos tocaba y empezaron a quemar tiros, nos pegaron, nos golpearon. Y como ardían los ojos, nosotros no sabíamos qué hacer. Y queremos que salga el gobernador Ulises Ruiz Ortiz por asesino. ¿Tú a partir de ese día recuerdas esas imágenes con frecuencia en las noches? Sí, sí, lo recuerdo. ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué piensas de eso ahora? Pienso que está mal. Está mal y que el señor Ulises Ruiz deje su cargo. ¿Nombre? Roberto Emanuel Martínez López. Roberto. ¿En qué año vas, Roberto? En quinto grado. Roberto, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó esa madrugada? Esa madrugada estábamos descansando en la puerta del Zócalo de Oaxaca, cuando entraron los granaderos a reprimir a los maestros y a los integrantes de la organización. ¿Estabas con tu familia? Sí. ¿Con quién estabas? Con mi mamá. ¿Y qué fue? ¿Cómo empezaste a escuchar eso? ¿Cómo fue? Cuando mi mamá empezó a gritar alerta roja y mi mamá me levantó diciéndome, diciéndome, cúbre, cúbrete esto con el painuelo, con la boca y la boca. Nos estábamos convocando a organizaciones en todo el Estado. ¿Y qué pasó después? Después empezaron a botar gases lacrimógenos y nos salimos de ese lugar. Estábamos en la puerta del Palacio del Zócalo. ¿A ti te llegó a afectar eso o nada más te llegó a afectar mucho? Sí, me llegó a afectar y siento que me ardían mucho los ojos y me ahogaban. ¿Y hoy esas imágenes qué te generan, qué te provocan toda esa situación de violencia? Me provoca que después voy a sentir algo por eso. Después ahí corrimos a la sección 22. De ahí nos sacaron con las manos en la nuca y amenazándonos. Que salga porque ya es mucho lo que nos está haciendo a los niños y a las personas grandes también. Y a los otros niños que nos ven en todo México, en todo el mundo, ¿qué les dices de esto que te pasó, que les pasó a ustedes tres y a muchos niños más? Le digo que apoyen a la organización del APO y la sección 22. Muy bien, Roberto, gracias. Ahí tienen el testimonio de estos tres infantes y que ya también hacen su solicitud para que esta situación termine y no se tengan otra vez actos de violencia como eso, que están en negociaciones. Por eso en todas las poblaciones de Oaxaca hoy también se están... ...terrible, Jesús. Cuídate. Ahora aquí nos van a interpretar una canción. ¿Cuál es? Hoy más que nunca te imploro, Virgen de mi soledad, de aguantar esta tortura que manda la autoridad de un gobierno tan cobarde, de noche a traición matar. Una mañana de junio 14 de 2006. Todos los niños lloraban, mamá, ya no puedo ver, un policía me ha rociado de una bombita café. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.